¡Gracias a sus compañeros! Confiables lanzadores y naves espaciales Soyuz, esto tras la incursión del multimillonario de SpaceX, Elon Musk. El responsable dijo que el futuro de los vuelos tripulados rusos debe basarse sobre todo en un programa científico sistémico y equilibrado. La industria se encuentra en una situación difícil y considero que mi principal objetivo, junto con mis colegas, es no bajar sino subir el listón y en primer lugar proporcionar a la economía rusa los servicios espaciales necesarios. La cooperación ruso-occidental en materia espacial ha cambiado por la guerra de Rusia contra Ucrania. Las sanciones occidentales adoptadas por Moscú por el conflicto armado afectan a la industria espacial rusa y se pone en riesgo a la Estación Espacial Internacional, puesto que algunas provisiones podrían verse interrumpidas. ¡Gracias! 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 Gracias.